Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Firmes en nuestras luchas gremiales. Segunda parte y última, concluimos con los puntos todos trascendentes de la relatoría declaración de la segunda sesión conjunta virtual de los consejos de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo con Alipe a que nos obliga a la emergencia en el cuidado de la salud por la pandemia que nos agobia. Como ya lo dejamos expuesto en la anterior entrega, más de medio centenar de amigas y amigos colegas, representantes de sus organizaciones concurrentes de casi toda la república, sesionamos y discutimos en un ambiente de camaradería, de respeto y sobre todo de unidad gremial. Aquí los puntos finales del decálogo de la relatoría. Quinto, que nos llena de orgullo y nos motive el reconocimiento que recibimos de parte de la Federación Latinoamericana de Periodistas para que la Papermex y el Conalipe representen a la FELAP como integrantes del jurado del prestigiado Premio Cervantes de Literatura 2020. Sexto, que nos mantendremos a la expectativa para alzar la voz si es necesario ante la probable afectación por la desaparición del Fideicomiso 1032 para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Séptimo, que seguiremos en nuestra demanda ante las autoridades hasta lograr que se federalice en Ixofacto las investigaciones de los asesinatos cometidos en contra de periodistas que por ahora se mantienen en la impunidad y así lograr su cabal esclarecimiento y que los responsables, materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia. Octavo, como representantes del periodismo organizado de México, seguiremos pugnando porque a nivel federal y en los estados se impulsen las leyes de bienestar social que permitan a nuestros agremiados y a sus familias disfrutar de los beneficios consagrados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como es el acceso a la salud, a la vivienda y a un salario digno. Noveno, que seguiremos impulsando seminarios diplomados y cursos de manera virtual en apoyo de nuestros colegas periodistas de todo el país. Y décimo, reafirmamos a los periodistas de las distintas partes del mundo que una vez que se supere la pandemia por el coronavirus y así lo autoricen las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, reanudaremos los intercambios que mantenemos con organizaciones periodísticas como se venían realizando. Dado en la ciudad de Colima, Colima y en la Ciudad de México, a los nueve días del mes de octubre del año de 2020, por la mesa de relatores Juan Ramón Negrete Jiménez y el autor, presidentes de los consejos directivos de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo Conalipe, respectivamente. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave.